Ha llegado el tiempo de justificar Hoy nuestra fe para a Dios agrada Ha llegado el tiempo de purificar Todas nuestras obras y el testimonio de verdad Ha llegado el tiempo de afirmarnos más Porque Jesucristo a la puerta ya está El que es justo justifíquese más El que es puro purifíquese más El que está firme, afirmese más Y mire que no caiga Porque una caída le puede pesar Y mire que no caiga Y mire que no caiga Porque una caída le puede pesar Tenemos que cuidarnos De la tentación Que ofrece este mundo Para apartarnos de Dios Tenemos que andar Con la mirada hacia arriba Porque si la bajamos Estamos atentos a pecar El que es justo justifíquese más El que es puro purifíquese más El que está firme, afirmese más Y mire que no caiga 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 Porque una caída le puede pesar Y mire que no caiga 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 Porque una caída le puede pesar Porque una caída le puede pesar